Les doy la bienvenida a nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México a la serie de Voluminarse Energía en la Vida Cotidiana. El tema de hoy se trata acerca de la energía en nuestros desechos. Es un gusto para el Instituto de Energías Renovables reunirnos con ustedes virtualmente y compartirles algunas ideas sobre la energía en nuestro día a día. Mi nombre es Celeste Morales y estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto y hoy tengo el gusto de presentar a dos investigadores, a la doctora Dulce María Arias Lizárraga y al doctor Hugo Olvera Vargas. Nuestros ponentes van a contestar algunas preguntas que yo les haré a lo largo del webinar y al final ustedes van a poder hacerles algunas preguntas también. Y bueno, vamos a dar inicio así con el tema de la energía en nuestros desechos. Pero antes de iniciar me gustaría, Dulce, nos platicaras, pues qué es la energía, ¿no? Ya que es el tema central del webinar. Sí, claro que sí, Celeste. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la energía que hay en nuestros desechos, pero nos referimos a una energía muy especial, una energía que se mide. No nos referimos a la energía que de pronto sentimos para ir a trabajar o la energía que nos da a escuchar nuestra canción favorita, sino una energía que se puede medir. Y bueno, en física se define a la energía como un objeto o sistema capaz de realizar un trabajo y justamente se mide por la cantidad de trabajo que éste es capaz de realizar. Y también está el concepto de una fuente de energía que la constituye un objeto que puede ceder su energía a otro. Y bueno, la energía se presenta en varias formas. Se presenta en forma de energía cinética, mecánica, calorífica, lumínica, sonora y bueno, estas pueden intercalarse. Entonces, por ejemplo, la energía química de los alimentos se transforma en energía mecánica cuando nos movemos o bueno, la energía química del gas se transforma en energía calorífica cuando se enciende en una parrilla y bueno, la unidad de energía depende en cómo se manifiesta. Por ejemplo, el trabajo se mide como joule, el calor como caloría, la energía eléctrica como watts y todas tienen su equivalente. Estas energías provienen de una fuente que puede ser renovable y no renovable. Son, por ejemplo, los combustibles fósiles que lo más seguro es que se conduzca a su agotamiento y por otro lado, la energía renovable es aquella que se utiliza en una tasa menor de la que se renueva y esta puede ser varios ejemplos. Por ejemplo, la bioenergía. Aquí vemos un video donde salen unas microalgas agitándose. Entonces, las microalgas es un compuesto biológico que puede hacerse bioenergía en forma de biocombustibles líquidos, gaseosos o sólidos. Tenemos la eólica, la geotermia que estudia la energía interna de la tierra y la convierte en energía eléctrica, la oceánica y la hidráulica que se genera con las corrientes de agua y la solar que ya se habló en otros webinars anteriores. Me puedo ahorrar el gas o movilidad eléctrica que se puede presentar en forma de fotovoltaica para generar electricidad o fototérmica para generar calor. En este webinar vamos a hablar en el caso de la bioenergía, que es la energía que se obtiene de la biomasa. Bueno, la biomasa es el material orgánico de origen vegetal o animal y es considerada una energía acumulada en los seres vivos. A lo largo de la historia, la bioenergía siempre ha sido parte de la humanidad y bueno, ya para escalas industriales, por ejemplo, dependiendo su origen, ha evolucionado en bioenergéticos, por ejemplo, de primera generación, que son los bioenergéticos que provienen de las semillas, por ejemplo, de maíz, de la caña de azúcar, pero estos se vieron inconvenientes al competir con la alimentación, por un lado, y por las grandes extensiones de tierra que se tenían que hacer para producirla. Entonces, también están los bioenergéticos de segunda generación, que consisten en los residuos forestales o residuos agroalimentarios, por ejemplo, y por otro lado está la tercera generación, por ejemplo, las microalgas, que no se consideran ni de primera ni de segunda generación y estos pues no compiten con la alimentación y requieren grandes extensiones de tierra y bueno, es un proceso sustentable. Entonces, cabe destacar que la bioenergía es renovable cuando se obtiene de fuentes sustentables o el proceso de producir energía es un proceso sustentable y esto, por ejemplo, en el caso de los desechos es un buen ejemplo de ello. Entonces, Hugo, ahora yo te quiero preguntar, ¿con cualquiera de nuestros desechos se puede hacer bioenergía? Pues vamos a hablar un poquito de los desechos y la energía. Quiero aprovechar para saludarlos a todos, qué gusto que estén aquí con nosotros esta tarde, gracias por conectarse. Y pues bueno, quisiera empezar por clasificar un poquito los residuos de manera general. Ellos se dividen en orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Los residuos orgánicos pues son todos ellos que, principalmente nuestra comida, mientras que los inorgánicos pues son todos los materiales que usamos en la vida diaria y que después pues desechamos. Y finalmente los residuos peligrosos pues son principalmente las sustancias químicas o sustancias biológicas que usamos para los diferentes procesos que se llevan a cabo para producir todas las cosas que usamos. Recuerdan que en webinars pasados hablamos un poco de la energía de nuestros alimentos, porque ellos nos dan a nosotros la energía que necesitamos. Pues bueno, precisamente los alimentos también pueden ser una fuente de energía para otras cosas. Aquí en esta gráfica pueden ver un poco el tipo de residuos que producimos. Está dividido por sector y pueden ver que la mayor parte de los residuos se produce por los sectores de la construcción y el sector minero, que es aproximadamente el 60%. El resto pues bueno, es la industria manufacturera, la industria de los tratamientos de los residuos, de los servicios, de la producción de energía. Y bueno, por ahí pueden ver que los recursos domésticos es aproximadamente el 8% del total. ¿Cuáles son los residuos que generamos en casa? Pues obviamente que en casa generamos toda la comida, toda la comida que no consumimos, que desechamos, los restos, etcétera. Y además pues los residuos inorgánicos, las cosas, los objetos que estamos tirando constantemente, pues todos esos entran dentro de la clasificación de residuos sólidos y además residuos sólidos municipales. Pero no solo eso producimos como residuos en nuestras casas, también producimos muchísima agua. El agua con la que nos bañamos, lavamos los trastes, etcétera. Bueno, pues toda esa agua también la desechamos después de utilizarla. Y bueno, nada más para tener un poco de idea de la cantidad tan enorme de residuos que producimos. En el mundo los residuos municipales que producimos suben a 2.12 billones de toneladas al año, lo cual es una cantidad verdaderamente estratosférica. Esto es aproximadamente unos 0.74 kilos al día por persona. Imagínense todo lo que producimos diario y la enorme población que hay en el mundo. Pues bueno, esto también varía obviamente de país en país. Los países desarrollados tienden a producir mucho más recursos que los países en días de desarrollo y por eso varía entre 0.11 a 4.5 kilos por día por persona. En la gráfica que pueden ver a su izquierda, bueno, está más o menos la clasificación de estos residuos que tiramos y podemos ver que la mayor parte de ellos pues son comida y residuos orgánicos hasta un 45 por ciento. Y bueno, el resto está distribuido entre papel y cartón, plásticos, maderas, metales, etcétera. Quiero destacar aquí que dentro de la comida y de los orgánicos que desechamos, más bien principalmente dentro de la comida, la producción total, un tercio de la producción total de los alimentos en el mundo la desechamos, lo cual es completamente, yo diría inaceptable, claro. Son 1.3 billones de toneladas al año aproximadamente la cantidad de comida que desechamos. Imagínense, de entrada se utiliza una enorme cantidad para producir todos nuestros alimentos y después lo tenemos que tirar, pues es un desperdicio total de energía y de todo. ¿Cómo tratamos nuestros desechos? Bueno, aquí les muestro las tendencias en el mundo. Pueden ver en la gráfica que aproximadamente 30 por ciento de los desechos que producimos se tiran en tiraderos abiertos sin ningún control. Esto pues obviamente representa un gran problema medioambiental por todo lo que se genera ahí, todo lo que se puede infiltrar en el subsuelo, etcétera. Otro porcentaje, bueno, aproximadamente 25 por ciento se tiran rellenos sanitarios que no son controlados y una fracción menor se tratan de manera más adecuada. Por ejemplo, en rellenos sanitarios con recolección de gas, estos se llaman rellenos sanitarios controlados, puesto que están precisas, están muy bien acondicionados para el tratamiento de los residuos. En ellos se ponen geomembranas que evitan la lixiviación de algunos componentes y además se cubre constantemente con capas de arena para evitar precisamente focos de contaminación y desarrollo de plagas. Además, bueno, en muchos de estos rellenos sanitarios controlados se puede recuperar energía y eso es muy importante. Nuestros alimentos son fuentes de energía. Otras técnicas importantes para tratar nuestros residuos pues es obviamente el reciclaje, con ello reducimos la cantidad que producimos, el composteo principalmente para los residuos orgánicos y otro recurso utilizado también con bastante frecuencia y que muchas veces es el recurso final, pues es la incineración. La incineración es un proceso que requiere de mucha energía, es cierto, es un proceso que además emite dióxido de carbono, pero que bueno, también está siendo adaptado o ha sido adaptado para recuperar un poco de la energía y poder contrarrestar nuestros gastos energéticos. Y bueno, ¿por qué hablo de la gestión de los residuos? Pues precisamente porque es muy importante. La gestión de los residuos representa un gasto energético y representa un gasto económico y además son importantes. ¿Qué incluye la gestión? Pues bueno, la colección, el transporte, tratamiento y la disposición final. Y aquí como ejemplo les digo que en países en días de desarrollo, en promedio 10% del presupuesto municipal, lo cual es considerable, se destina precisamente a la gestión de los residuos sólidos. Y esto representa aproximadamente entre 35 y 170 dólares por tonelada. Imagínense todas las toneladas que producimos, pues en verdad que es un gasto energético y económico bastante importante. Y es por eso que es importante estos procesos de tratamiento más amigables con el medio ambiente, puesto que al compostar, reciclar o recuperar energía, podemos reducir la cantidad de residuos, podemos reducir el impacto ambiental, podemos reducir la cantidad de energía que consumimos tanto para producirlos como para tratarlos. Entonces es muy importante este tipo de procesos que nos van a llevar hacia un desarrollo sostenible. Hugo, ¿hay un tratamiento adecuado de nuestros desechos que nos ayude a contrarrestar este problema del calentamiento global que tanto nos aqueja actualmente? Creo que has tocado un punto muy muy importante, Celeste, que es el calentamiento global. Y obviamente cuando hablamos de residuos, de la gestión de residuos hablamos también de calentamiento global, van de la mano. Aquí les quiero comentar que, por ejemplo, el tratamiento, precisamente el tratamiento y disposición de residuos sólidos en el año 2017 generó 1.6 billones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, lo cual era aproximadamente 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Además, bueno, dentro de estas emisiones atribuidas al tratamiento y disposición de desechos, 50% tiene que ver con el desperdicio de alimentos, lo cual es enorme. Y bueno, obviamente con el crecimiento exponencial de la población que conocemos bien, se tiene estimado que para 2050 las emisiones de dióxido de carbono por residuos sólidos se va a incrementar hasta 2.4 billones de toneladas, lo cual es una cantidad inmensa. Y aquí vuelvo a hacer énfasis y vuelvo a repetir que las tecnologías amigables con el ambiente y sostenibles para tratar residuos, tal como el reciclaje, el composteo o bien la recuperación de energía, pues son básicos también para luchar contra el calentamiento global. Aquí pueden ver que en 2017 estos procesos ahorraron 184 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual sería equivalente a retirar de circulación 39 millones de carros contaminantes, lo cual es una cifra bastante, bastante considerable. Quiero hablar también del caso específico de México, pues fíjense que según la Secretaría del Medio Ambiente en México, se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Esto representa pues aproximadamente 175 volúmenes de la pirámide del sol en Teotihuacán o hasta 231 volúmenes del estadio más grande que tenemos en México. La mayor parte de estos residuos son residuos domiciliarios, que es casi el 50%, y bueno, además, como ya hemos platicado, el porcentaje de residuos orgánicos que se generan, pues es enorme. Y esto nos da un total de aproximadamente, bueno, en promedio, 1.38 kilos de residuos al día por habitante que generamos en nuestro país, lo cual es enorme. Dulce, ¿hay alguna manera, alguna alternativa para que nosotros podamos aprovechar estos desechos? Y una alternativa muy interesante en este caso, por ejemplo, es el biogás. Bueno, el biogás es una mezcla de gases compuesta mayormente por metano, como se ve aquí en esta grafiquita, con dióxido de carbono y en menor medida por otros compuestos, por ejemplo, el vapor de agua, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno. Y bueno, este biogás se produce por la descomposición de la materia orgánica, bueno, de desechos alimentarios, por ejemplo, por algunas bacterias en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Entonces, en ese proceso se libera energía química contenida en la materia orgánica en forma de este biogás. Y bueno, este biogás en general tiene las mismas capacidades que otros gases, por ejemplo, el gas natural, metano, propano, pero es considerado un gas de baja energía. ¿Por qué? Porque aunque puede hacer lo mismo que los otros, su capacidad calorífica es menor. Pero al final, los usos del biogás se han propuesto para diversos usos, por ejemplo, en cogeneración, para generar energía eléctrica, calorífica, en quemadores para generar energía calorífica, en lámparas para generar energía lumínica y en motores como energía mecánica. Este biogás que ustedes comentan, ¿cómo lo podemos producir en casa y con esa cantidad de desechos que comentabas hace rato, Hugo, que son 1.38 kilos aproximadamente por persona? Mira, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Es un cálculo teórico basado en la cantidad de residuos que generamos, como tú mencionaste, los 1.38 kilos por persona al día. Y si tomamos un poquito las tabletas que existen en la literatura, eso es 1.38 kilos, 50% aproximadamente, es alimento y desechos de jardín. Si consideramos que 50% de, bueno, que estos materiales tienen 50% de sólidos volátiles que nos pueden producir el biogás, pues aproximadamente tendríamos 180 litros de biogás al día. Si a esto le sumamos los residuos de papel, esto nos haría un adicional de 40 litros al día. En total, pues podremos generar hasta 220 litros de biogás al día por persona. ¿Qué pasaría en una familia? Pues imagínense, tenemos 4 miembros por familia aproximadamente, esto nos daría un total de 880 litros de biogás al día. Una cantidad que podemos pensar que es considerable. Un volumen de 880 litros, pues parece grande. Y como referencia, pues una familia promedio consume aproximadamente 1.000 litros de gas natural al día. Entonces, imagínense, podríamos alcanzar a producir pues todo lo que necesitamos para que funcione nuestro hogar. Sin embargo, bueno, quiero aclarar, quiero que quede bien claro que este es un cálculo teórico nada más bajo condiciones ideales. O sea, suponiendo que tenemos un biodigestor con la capacidad suficiente tanto para procesar esta enorme cantidad de desechos como para almacenar esa enorme cantidad de volumen y que además opera en condiciones óptimas. Pero bueno, el punto aquí es decirles que es posible obtener energía a través de nuestros residuos si lo quisiéramos hacer. ¿Esta cantidad de biogás lo podemos generar en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos hacer, Dulce? Sí. Mira, Celeste, es algo muy importante conocer que el proceso de la producción de biogás es algo que ocurre naturalmente en, por ejemplo, en los pantanos que de pronto salen burbujas o en los excrementos de los animales que de pronto sale una burbuja por ahí, pues esa burbuja es el biogás producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, estas condiciones que ocurren naturalmente se pueden replicar de manera más controlada en un biodigestor, que es un recipiente o tanque cerrado herméticamente y se carga con residuos orgánicos, por ejemplo, nuestros desechos de la cocina, del jardín, por ejemplo. Y bueno, en el interior de este biodigestor se produce la descomposición de la materia orgánica por acción de bacterias para generar el biogás. Y bueno, aparte del biogás, hay un residuo líquido que queda ahí y al ser descompuesto y estabilizado se puede utilizar un biofertilizante por los nutrientes que puede contener. Y bueno, este proceso de la generación de biogás y de biofertilizante ocurre en un proceso llamado digestión anaeróbica. En este proceso actúan varias familias de bacterias que cada familia hace un proceso en la digestión. Por ejemplo, una familia se dedica a hacer la hidrólisis, otra familia de bacterias hace la acidogénesis, otra familia la cetogénesis y una familia de bacterias que se llaman metanogénicas son las que producen metano. En todo este proceso, pues ya quedan los otros compuestos que ya mencioné. Bueno, para hacerlo en el hogar, pues ya sería considerar primero que nada tener ese consorcio de bacterias o esa comunidad de familias de bacterias. Y bueno, por ejemplo, una alternativa podría ser con las heces de vaca que contienen naturalmente las familias de bacterias que se pueden utilizar en estos procesos. En comparación con otros animales carnívoros, las vacas son animales herbívoros, mientras otros animales podrían tener bacterias que podrían interferir en el proceso de digestión. Y bueno, que en algún momento son patógenas y ya usar como fertilizante ya sería un proceso que se tendría que cuidar y un poquito más complejo. Para ser un biodigestor en mi hogar, pues sería considerar parámetros importantes, parte de ya tener una comunidad de bacterias que pueda realizar este trabajo. Y los parámetros son el tiempo de retención, la carga diaria y el volumen del digestor. El tiempo de retención viene definido por varios estudios que les han hecho a esas bacterias. Y bueno, se categoriza o hay un estándar de días, dependiendo de la temperatura. Cuando es una temperatura alta, el tiempo de digestión disminuye y cuando es baja, el tiempo de digestión va a aumentar porque necesitan las bacterias más tiempo para hacer todos esos procesos. Digamos que en Temisco, por ejemplo, tenemos un rango de temperatura de 13 a 34 grados anual. Bueno, ya dependería de qué mes se trate si tenemos un digestor. El tiempo de retención sería de 30 a 60 días. El tiempo de retención es el tiempo que va a pasar un residuo, bueno, nuestro residuo de cocina, por ejemplo, en el tanque, dependiendo de la temperatura. Y por otro lado está la carga diaria y el volumen del digestor, que este, por ejemplo, se puede tomar de base un contenedor. Por ejemplo, esta garrafa que tiene 20 litros, para calcular el volumen líquido y el volumen del gas, hay que tener en cuenta, bueno, en la literatura recomiendan que el 75% del volumen líquido, del volumen total del reactor, se vaya al residuo líquido, a las bacterias con los residuos, y el otro 25% que se destine a la recolección del biogás. Para calcular el volumen líquido, pues ese es el volumen total por 75%, en este caso serían 15 litros, y la carga diaria se calcularía por el volumen líquido del digestor, sobre el tiempo de retención, que bueno, lo habíamos puesto más o menos que en el temisco, sería 45 días, tomando en cuenta la temperatura anual, entonces serían 15 sobre 45 días, y en total le tenemos que meter al digestor 0.3 litros por día, o sea, significa que vamos a triturar perfectamente los residuos de las verduras, por ejemplo, y diluir con agua hasta que queden 0.3 litros para meter a nuestro digestor. Dulce, yo puedo meter en el digestor cualquier desecho que yo tenga en mi hogar, o sea, todos los desechos son válidos, y ahora, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo introduzco mis desechos en este prototipo de biodigestor? Sí, pues en los prototipos de digestores hogareños, regularmente lo mejor sería usar, por ejemplo, los residuos de las verduras y las frutas que no sean cítricos, porque bueno, eso puede afectar un poco el proceso, también los residuos estos de carnes también requerirían un proceso más complejo, sería un poco difícil para las bacterias degradar esos residuos, entonces, lo recomendable es que sean cáscaras, por ejemplo, de verduras, de pronto el césped recincortado, o también papel así, periódico, por ejemplo. Para hacer un biodigestor, bueno, vimos el ejemplo de esta garrafa de agua, que estaba en la otra imagen, pero el digestor debe de contar con componentes, que por ejemplo, está el cuerpo, como viene en esta imagen de la izquierda, que tiene una boca de carga, que es donde se mete los residuos diariamente, una boca de descarga donde se saca el líquido, que vendría siendo el fertilizante, en algunos casos se puede poner un agitador y, bueno, una salida de gas y su colección, una línea del biogás donde se conecte al final y, bueno, algunos suplementos, por ejemplo, están las trampas de agua para colectar el vapor de agua en el biogás, dijimos que era un componente, o también filtros de sulfurizador para de pronto poner una trampa de sulfuro de hidrógeno, que de pronto puede ser muy corrosivo para parrillas o las tuberías. Y, bueno, este proceso en general recomendamos que se haga consultando las guías. Bueno, aquí en esta presentación al final vienen unas referencias, algunas guías. Les sugerimos que se informen bien antes de hacer estas cosas. biogás y, bueno, también está un material didáctico hecho por unos compañeros ahí del IER, que es este librito que se ve aquí, que se llama Biodigestor y lo pueden conseguir en cualquier librería. Y, bueno, pues hay que recordar que al final el biogás es un combustible y se tiene que tratar como tal, o sea, con las máximas condiciones de seguridad, en un ambiente abierto. Por ejemplo, en el caso de que se contenga el CO2, es un componente del biogás y este puede resultar tóxico. Entonces, tiene que estar en un lugar ventilado, pero sobre todo recomendamos que se haga con mucha información y siguiendo alineamientos. En procesos ya más grandes, el biogás suele purificarse. Bueno, en este proceso se remueve el CO2, además de esto que comenta el sulfuro de hidrógeno y el vapor de agua, por ejemplo. Y una alternativa a esto sustentable es el uso de microalgas que consumen el CO2. Y, bueno, esta es una línea que se está trabajando ahora en el día muy interesante. Dulce, ahorita que comentas todas estas precauciones que hay que tener y demás, ¿puedo comprar un biodigestor? ¿Ya hay algo así en el mercado? Sí, efectivamente. En internet hay varias opciones de biodigestores a pequeña escala o ya escala más grande que se pueden mirar y tienen sus instrucciones y regulaciones. Y, bueno, ya para granjas, sobre todo, una alternativa muy buena es esto de implementar biodigestores en granjas. Hay empresas que se dedican a hacer esto para pequeñas y medianas granjas para hacer sus procesos un poco sostenibles. Esto es pensando, bueno, a escalas pequeñas y en nuestros hogares, pero ¿se está haciendo algo a escala industrial? Hugo, ¿nos podrías decir cuánto se puede producir realmente de biogás a gran escala? Sí, claro, Celeste. Mira, los biodigestores ya se encuentran instalados a nivel industrial a gran escala y lo usan para el tratamiento de residuos tanto sólidos como líquidos. En cuanto los residuos sólidos se pueden encontrar en algunas granjas en donde se puede utilizar todo el excremento de los animales para producir precisamente ese biogás. Y, bueno, aquí pueden ver en esta diapositiva algunos datos interesantes. Por mil litros de biogás se pueden producir hasta seis kilowatts hora de energía. Este, el biogás, recuerden que también lo podemos transformar en electricidad usando las turbinas adecuadas y de esos seis kilowatts hora podríamos obtener hasta dos kilowatts hora de electricidad. El resto es calor que también se puede aprovechar en los sistemas. Y, bueno, suponiendo que se tiene una granja de 140 vacas que produce cinco mil seiscientas toneladas al año de excremento, pues se podrían obtener hasta setecientos treinta kilowatts hora por día de electricidad, lo cual es una cantidad bastante importante. Y, de hecho, bueno, los procesos de digestión anaeróbica que existen ya a escala industrial en algunas granjas, pues son capaces de producir toda la electricidad que la granja requiere para que la granja misma pueda producir su propia electricidad. Y a veces tienen hasta un exceso de electricidad que pueden incluso mandar a la red general. La biodigestión anaeróbica también es un proceso industrial que se usa en las plantas de tratamiento residuales para tratar algunos desechos. Hemos hablado acerca de los desechos sólidos, pero tú al inicio comentabas, Hugo, que también tenemos desechos líquidos en casa. ¿Qué hay de esos desechos? ¿Se puede producir energía también? Sí, claro. Mira, pues exactamente como les dije al inicio, lo que producimos en casa son aguas residuales y son desechos sólidos. Producimos de los dos. Ya vimos la enorme cantidad de residuos sólidos que producimos en nuestra casa. Pues la cantidad de agua residual que producimos es igual de escandalosa. Aquí pueden ver 7.41 por 10 a la 9 miles de litros de agua residual municipal al año. Esto equivale a aproximadamente 234.900 litros por segundo. Imagínense, cada segundo producimos una cantidad tremenda de agua residual. Según las cifras oficiales de nuestro gobierno, se trata aproximadamente el 53% de esta agua y el resto pues se tira, así nada más sin tratamiento adecuado. En promedio, con todos estos datos, pues una persona consume 380 litros por día aproximadamente. De esta cantidad que gastamos, que utilizamos en nuestra casa y que después tiramos, la mayor parte la usamos para el baño, como pueden ver en la gráfica. Y bueno, el resto lo usamos en nuestros lavabos, en la ducha, para lavar la ropa, los trastes, etc. El agua que producimos se clasifica de dos formas principalmente. Es lo que llamamos las aguas negras y las aguas grises. Las aguas negras son básicamente el agua que está contaminada con materia fecal. Las aguas negras que producimos se van directamente a los sistemas de alcantarillado que las canalizan directamente a las plantas de tratamiento de agua. Las aguas grises, lo que llamamos aguas grises, son las aguas que vienen de la ducha, que vienen del lavado de la ropa, de los lavaderos, etc. Y bueno, estas aguas tienen la peculiaridad de que no están contaminadas con materia fecal. He aquí el punto. Estas aguas grises, pues también las podrían, así como podemos reutilizar nuestros desechos sólidos, pues también podemos reutilizar el agua. La forma es diferente porque con el agua no vamos a obtener directamente energía, pero sí podemos reducir el consumo de agua y además reducir la cantidad de agua que se manda al tratamiento. Y recordemos que el tratar el agua es un consumo energético importante. Bueno, pues si consideramos aproximadamente los datos de la gráfica anterior, pues en México generamos por persona por día 175 litros de agua. Lo que podemos hacer en nuestras casas es colectar esas aguas grises, mandarlas a un tanque séptico con un pequeño tratamiento adecuado, sistema de filtración tal vez después. Y esas aguas grises las podemos utilizar otra vez para el baño o bien para irrigación de nuestros jardines o inclusive para irrigación de pequeños huertos si tenemos en casa. Entonces es muy importante precisamente para reducir el consumo de agua y la cantidad que desechamos. Tú nos vas a sacar de la duda, Dulce, si ya existen tecnologías que nosotros podemos utilizar en nuestro hogar para el aprovechamiento del agua. Sí, sí las hay y bueno, una alternativa interesante para el tratamiento de nuestras aguas grises y que nosotros podemos hacer en nuestro hogar con materiales que podemos conseguir fácilmente son los humedales artificiales que son sistemas de depuración o tratamiento constituidos por canales poco profundos plantados con vegetales propios de zonas húmedas. Esta es una tecnología en realidad consolidada para el tratamiento de aguas residuales en general y bueno, es una alternativa para tratar las aguas grises y remover quizás los contaminantes que salen de los químicos de la lavadora, por ejemplo, de la ducha y después de este tratamiento ya se puede utilizar para regar el jardín, por ejemplo. Y bueno, en este proceso, este tratamiento de descontaminación tiene lugar mediante varias interacciones entre el agua, sustrato sólido, microorganismos, vegetación e incluso la fauna. En realidad estos sistemas imitan lo que pasa en la naturaleza ya, en los humedales naturales, pero de una forma más controlada. Y bueno, aquí está un ejemplo de ello en la imagen que está aquí a la izquierda. Quisiera decir que como ya ahorita estamos cortos de tiempo, si les gustaría que habláramos más sobre los residuos líquidos y estas alternativas naturales que podemos hacer en casa, por favor denos un like en la página de Facebook del Instituto de Energías Renovables. Gracias, Dulce. Antes de que pasemos a la sesión de preguntas, me gustaría saber ¿qué están haciendo particularmente ustedes en su investigación en el Instituto para todo este tratamiento de desechos? ¿O qué es lo que sigue? ¿Cuál es el futuro en el tratamiento de nuestros desechos, tanto sólidos como líquidos? En el IER, ahora mismo está un laboratorio que se llama de bioenergía, que se encarga de estos procesos en el manejo sustentable de la biomasa y bioenergéticos de segunda y tercera generación, principalmente los residuos para varios procesos, por ejemplo, procesos biológicos, biocatálisis, absorción y almacenamiento de energía. Y bueno, esto también escuchamos en otros webinars anteriores que ya mencionamos al principio. Y bueno, en la parte de aguas residuales o tratamiento de aguas, también en el Instituto tenemos métodos de cuantificación o análisis de calidad del agua residual, doméstica e industrial. Y bueno, hacemos propuestas de tratamiento como estas, bueno, propuestas biológicas de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, domésticos e industriales, que bueno, en este caso son sistemas de bajo costo, por ejemplo, los humedales artificiales y los sistemas basados en microalgas. Se ven aquí siempre acoplando sistemas que podamos generar bioenergía o biocombustibles al mismo tiempo en el que se tratan las aguas residuales. Otra de las líneas de investigación que tenemos en el Instituto es el desarrollo de procesos electroquímicos, precisamente para el tratamiento de aguas residuales, y esto principalmente para las aguas de origen industrial. Con estos tipos de procesos electroquímicos, pues somos capaces de tratar contaminantes muy tóxicos y que son difíciles de degradar por métodos convencionales. Y bueno, además estamos desarrollando procesos electroquímicos para también, además de tratar el agua, aprovecharla. Es decir, poder obtener de ella, además de agua limpia, algunos nutrientes o compuestos de valor agregado. Dulce Hugo, les agradezco mucho su participación en este webinar. Y bueno, vamos a dar inicio a la parte de la sesión de preguntas. Nos comenta Marina, la mayoría de los centros de reciclado que conozco son focos rojos. ¿Hay legislación al respecto? Pues yo estoy, yo estoy, de lo que yo sé es que existe la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Que debe de ser el organismo gubernamental que se encarga de regular estos sistemas. La verdad desconozco exactamente cuáles sean las condiciones que debe de tener una planta de reciclado, pero son ellos quienes deben de estar directamente encargado de hacerlo. Sí, bueno, una, en cuanto a las emisiones, por ejemplo, una regulación que hay es la NOM 085 de la Semarnat, que es la que regula las emisiones más que nada en todo tipo de procesos, ya sea reciclaje o ya sea estos procesos de biodigestores, por ejemplo. Entonces, esa sería una regulación que sería para estos lugares. Falta saber si la tienen en cuenta o no. ¿Qué opinan de los biodigestores tipo bolsa que se usan en casas o a pequeña escala? Sí, estos sistemas, bueno, es un biodigestor tipo taiwanés, se conoce así. Y bueno, es una alternativa para zonas rurales o granjas pequeñas, por ejemplo, y ha tenido un gran auge en América Latina, por ejemplo en Perú, en Bolivia. Han implementado varios proyectos al respecto de estos biodigestores y pues es una opción de bajo costo. Pero claro, siempre tiene que hacerse siguiendo los lineamientos y siendo muy cuidadoso. Y bueno, que esto sea hecho por alguien experto. ¿Cuál sería la superficie aproximada mínima para una humedad artificial en una casa de cuatro personas? Sí, mira, para cuatro personas, bueno, ya depende de varias cosas para realizar el cálculo. No solo de que sea un caudal que genere cuatro personas, sino también interviene en la temperatura. También interviene qué es lo que se quiere remover de ahí y con eso se puede hacer el cálculo de cuánto, cuánta área va a requerir nuestra humedad. ¿Qué cuidados hay que tener cuando tenemos un biodigestor en casa? Obviamente esto se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha información, bueno, teniendo en cuenta la seguridad que se debe tener para manejar un biocombustible. Pero básicamente, si tenemos en cuenta eso que mencioné de que el biogás, pues le vamos a poner la trampa de agua y quizás la trampa de sulfuro de hidrógeno, por ejemplo. Y solo nos queda la mayor parte de metano y dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono es tóxico. Entonces, pues convendría que fuera en una parrilla, por ejemplo, ya para su uso, que fuera al aire libre o en un lugar muy ventilado. Y bueno, por supuesto, también alejado de zonas donde pueda caer el residuo de pronto a un cuerpo de agua. O son zonas que son propensas a inundaciones, colocar nuestro biodigestor ahí. O sea, tiene que ser un lugar donde se respeten las normas de seguridad. ¿Es competitivo el costo de producción de biogás con el costo de gas LP? Sí, pues depende de cómo se va a hacer nuestro biodigestor. O sea, hay alternativas de muy bajo costo. Por ejemplo, esto que habían preguntado anteriormente, este biodigestor estilo taiwanés que consiste en bolsas o en membranas, son muy de bajo costo. Pero, bueno, hablando de costos de dinero, o sea, sí es muy barato, como lo mencionó Hugo también, pues no se alcanza el gas que se produce, pues quizás por volumen es muy poco, pero el costo, por ejemplo, ambiental, al tratar los residuos, evitar estas descargas de residuos, también el costo ambiental es mucho menor. Claro, exactamente. Yo quisiera agregar que más que ser competitivo o no con el gas natural, pues está la parte de la sostenibilidad, está la parte de que eso lo podemos obtener directamente de nuestros residuos. Y bueno, como les mencioné en el ejemplo de la granja, se puede obtener, se puede crear ese biogás directamente del excremento de los animales. Entonces, imagínate si es o no competitivo. ¿Existen sistemas comerciales para el tratamiento de aguas grises en casa? Sí, claro, deben haber, deben haber ya algunas fosas cépticas que se pueden instalar en casa, sistemas de recolección, etcétera. Ya están disponibles y sí, sí hay personas que lo tienen implementados en sus hogares. ¿Cuál sería otra alternativa, además del estiércol de vaca, para tener las bacterias necesarias para el biodigestor? Bueno, en realidad, los animales, la mayoría de los animales contienen ese grupo de bacterias, como lo mencioné. La mejor alternativa que hay, bueno, en varios escritos lo dicen, es el excremento de vaca, por ser herbívoro. También hay otros animales herbívoros o omnívoros, por ejemplo, el cerdo, que también contienen estas, de pronto, estas bacterias que pueden ayudar. También hay sistemas, por ejemplo, de pronto he visto en internet un proyecto que hubo de recolectar los heces de animales en los parques para generar biogás y encender alguna lámpara por ahí. Y bueno, esos también serían un sustrato, pero pues también hay que pensar en el tratamiento que se le podría dar después, ya que estos animales, arcelcarnívoros, contienen bacterias patógenas, por ejemplo. Entonces, esto hay que tomarlo con un poco de más cuidado. ¿Se tiene que considerar la densidad de los residuos para pasar el cálculo de litros o kilogramos? Sí, 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 en un cálculo ya más especializado, si se va a tratar de un residuo en general, sí, ya requiere calcular la densidad del residuo animal. ¿Las grasas o aceites, cómo se podrían tratar? Sí, mira, para las grasas, por ejemplo, en el biodigestor se pueden introducir grasas, pero un porcentaje muy pequeño, menor del 5%, por ejemplo, y esto sí es aceptable para las bacterias y sí lo pueden degradar. Pero sí hay otros procesos, principalmente como trampas de grasas y aceites, pero al final este ya se tendría que meter a otro proceso, otro proceso más especializado para las grasas. Incluso una alternativa para esto es conversión de biodiesel. Actualmente hay una línea parecida en el laboratorio de bioenergía que trata estos residuos justamente de las grasas y aceites. ¿Qué porcentaje de remoción de materia orgánica pueden alcanzar los digestores anaerobios con recuperación de biogás para el caso de aguas residuales industriales? Y del total de la producción energética por estos procesos, ¿qué tan factible es de ser aprovechada? La digestión anaeróbica ya a escala industrial, por ejemplo, no sé si se refería a los residuos agroindustriales, el sistema estos de digestión anaeróbica, ya sea en reactores anaeróbicos de flujo ascendente, otros reactores más en lotes, y estos en realidad son muy eficientes para remover altas cantidades de materia orgánica y bueno, llegan a remover a cantidades mayores al 80% en general. Y bueno, en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, regularmente después de un tratamiento biológico que remueve la materia orgánica, el lodo que se genera ahí o biomasa que al final es una parte de ese proceso, también se somete a la digestión anaeróbica, más que nada para condicionar ese lodo y que pueda ser vertido. O sea, las cantidades que estos digestores anaeróbicos pueden generar en realidad son muy altas en comparación con otros sistemas. Claro, yo diría que la eficiencia en producción de biogás era tal vez entre 40 a 60% en promedio, o sea, son en verdad sistemas eficientes y que existen a escala industrial para llevar a cabo el proceso. Así damos por finalizada la sesión de preguntas y antes de que nos despidamos de todos los asistentes, me gustaría que nos dieran una última reflexión sobre este webinar. Yo creo que este webinar acerca de nuestros residuos quisiera pedirles, quisiera exhortarles, hacer conciencia sobre la enorme cantidad de residuos que producimos, quisiera invitarlos a que reflexionemos, a que tratemos de reducir la cantidad de verdad, tratar de reciclar, tratar de separar nuestros residuos, e incluso por qué no tratar de aprovecharlos obteniendo energía como en los ejemplos que hemos visto. Yo creo que en este tiempo, bueno, actualmente con temas del calentamiento global, con temas de pandemia que nos ataca actualmente, es muy importante concientizarnos en cuestiones medioambientales y pues tratar de hacer algo por la sostenibilidad definitivamente. Sí, pues yo quisiera por último agradecerle a todos por estar aquí, escucharnos unos momentos, esperemos que hayan aprendido algo de aquí o que les surja interés por aprender. Y bueno, como siempre, bueno, ya he repetido muchas veces, hay que informarse bien sobre las cosas, sobre estas alternativas. Como dice Hugo, pues no dar al ambiente por hecho, sino poner nuestro granito de arena en estas cuestiones, informarnos bien y bueno, el cambio empezarlo por uno mismo. Muchas gracias Hugo, muchas gracias Dulce por este tema que ha sido muy interesante. ¡Gracias!